Antes para el muñequito y amigos que lo acompañan, se llama Luz de Mielborada, dice... Ahí está. Que sepa. Me parece que empiezo a vivir cuando juntas tu boca en la mía Y tus besos me hacen sentir el caudal de la inmensa agonía Tu sonrisa matiza el momento, cual si fuera pérjume de flor Y mi alma no sé lo que siente cuando tú le brindas un poco de amor Tiene con ternura toda la vida Cólmame de caricias el corazón Para ver si mi alma no da cabida Que se anida en mi pecho la decepción Quiero que sea la luz de mi alborada Y si fuera posible mi adoración Aunque se quede el amor Cuando se acabará Siempre será la luz de mi canción Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y me fue la luz de mi ansi Y ya está. иль